Por primera vez se llevó a cabo en la Universidad del Norte Expo Física 2013, un evento académico que tiene como finalidad motivar a los jóvenes de la costa caribe hacia el estudio e investigación de la física a través de la exposición de experimentos donde se muestran las aplicaciones de sus diferentes ramas. Durante la actividad se realizaron ponencias especializadas a cargo de reconocidas personalidades nacionales en el mundo de la ciencia. El hecho de que vengan estudiantes del colegio a vivenciar un acontecimiento como este en el cual tienen la oportunidad de observar muchos experimentos de física, asistir a algunas conferencias, asistir a algunos talleres, me parece muy maravilloso. La comunidad académica de la institución se benefició de las actividades realizadas en el marco de Expo Física, entre ellas los espacios donde los estudiantes desarrollaron experimentos sobre leyes y principios físicos que han servido para el estudio e investigación de esta disciplina científica. Me parece muy bueno que los estudiantes que están haciendo sus ejercicios en los laboratorios sepan explicar también y no únicamente responder cuando haya exámenes. De manera que me siento satisfecho desde ese punto de vista, porque uno llega, le muestran a uno sus experimentos, se los explican pero no les puede hacer preguntas e hice varias preguntas ya de la vida real, de lo que uno observa a los estudiantes e interactuó. Me parece muy interesante la experiencia y muy aleccionador. Estudiantes de colegios de bachillerato y universidades de la región Caribe se hicieron presentes en esta iniciativa que promueve el aprendizaje del mundo de la física. Física Física